¿Lastimado en un accidente automovilístico o en un accidente de trabajo? ¿Está preocupado por su salud e ingresos debido a su accidente? ¿Inquieto por el futuro de su familia? No está solo. Llama a las oficinas legales de Maldonado y Corvette para una consulta gratis. Infórmese antes de que sus derechos sean violados. En las oficinas legales de Maldonado y Corvette le atenderemos 100% en su idioma. Y recuerde, somos hispanos, somos humanos y tenemos derechos. Vea nuestro anuncio internacional. Gabriela, ¿te alcanza el tiempo a ti para ser una joven en Oklahoma y también para ser una buena alumna como una estrella estudiantil de la semana? Sí, me dedico mucho en estudiar y mantener mis grados bien para ser alguien en el futuro. ¿Cómo te cayó esta noticia de que tú, entre miles de estudiantes hispanos, eres la estrella estudiantil de la semana? Pues no me la creí. Dije, entre tantos estudiantes que hayan, me eligieron a mí. Pues contenta, me puse muy contenta de tener esta experiencia. ¿Y qué hace contigo? ¿Te motiva a hacer algo más? ¿Te impulsa? ¿Qué cosa hace esta elección contigo? Sí, me motiva a hacer algo más porque así como voy bien, tratar de mantener mis grados bien, me motiva a seguir luchando para lo que quiero. Quiero ir al colegio, graduarme y ser una radiologist y estudiar eso para poder tener un buen futuro. ¿Cómo ha sido la vida contigo hasta ese momento? ¿Cómo te han tratado las escuelas en Oklahoma? ¿La vida de los inmigrantes que son tus papás? ¿Cómo ha sido todo esto para ti? Pues más o menos es difícil para un inmigrante tener un trabajo que le pague el minimum wage y para poder mantener a una familia y que vaya a la escuela y pues para pagar el colegio. Cosas así. Con lo que tú escuchas en la política, los anuncios del presidente, sobre inmigración, sobre colegios gratis, ¿hay una esperanza que estas cosas cambien? Yo creo que sí va a haber una experiencia con todo lo que está haciendo el presidente ahorita. Ojalá que sí haga un cambio y podrá dejar a los inmigrantes que estudien y para que sigan adelante. ¡Gracias!